No es lógico que en una autopista por la noche sin iluminación y sin señales de animales peligrosos te estés jugando la vida cuando a ti te exigen ITVs, seguros obligatorios. Cuando hay un accidente de tráfico con un animal salvaje, el responsable es el coto de caza de la zona, ley con la que los cazadores no están de acuerdo. Que un animal salvaje transite de una parte a otra y cruce una carretera, y algo que no nos puede competir a nosotros, vuelvo a decir, cuando no estamos ejerciendo una presión sobre él. El mantenimiento y conservación de los vallados en autovíes y autopistes, entiéndese que hay cosas de la administración, vamos, así la propia ley lo dice. Entonces, cuando eso no está en condiciones, no hay irresponsabilidad en absoluto nuestra. No es un problema de vallados, salvo que este pueda estar por algún motivo, que haya podido tener algún daño, algún perjuicio, por la propia incidencia de la fauna que lo provoca, pero más bien se dan en zonas abiertas, como digo, en los enlaces. El seguro del coto termina yendo a juicio, el principado tampoco quiere hacerse cargo, y en el medio hay una víctima de un accidente. Enrique es un ejemplo, chocó en enero contra cuatro jabalíes de noche en la autovía minera. Por un lado, la administración se inhibe del suceso, a pesar de ser una autovía, que tiene que estar cerrada. Cuando hay un contrato de mantenimiento de carreteras bastante costoso, y que se están viendo unas estadísticas que los accidentes siguen produciéndose. Y ni el director general de carreteras, ni responsables del coto, ni en el seguro, ni un fiscal, no se irá ni a sonrojar. Espero que no haya ningún suceso con ningún autobús que pueda haber consecuencias serias. El año pasado hubo en Asturias 427 accidentes, contracorzos y jabalíes. Este mapa de la Asociación Española de la Carretera muestra las vías en las que más riesgo hay de encontrarse con estos animales. Llama la atención que hay riesgo muy alto en la autovía que va de Oviedo a Santander y en la zona oriental de la autovía del Cantábrico.